Vuelen gaviotas Y un hombre descuidado que no le dio el valor a una mujer llorando que tanto tiempo lo amó A una mujer llorando que tanto tiempo lo amó Pero un silencio elocuente puso de presente la nueva situación Porque él pensó encontrarla normalmente y aquel adiós le hizo bajar la frente Quiso llorar y se aguantó tratando de ser fuerte Pero el dolor le obliga interiormente, no pudo más Vaya la fuerza, ante un hombre se cierran sus ojos, se siente morir Porque al terminar el goce se siente muy solo y ella es muy feliz Porque al terminar el goce se siente muy solo y ella es muy feliz Tanto amor por ella, que no me da pena Ay, que a mí me vean, que a mí me vean, que estoy sufriendo es por ella Pasen los meses volando para con los años Salir de esta amargura Yo reconozco lo malo, pero un hombre sano No solo quiere a una Yo la estoy adorando Mi fortuna es ninguna Con devoción reclamo Virgen del Carmen, tu ayuda Hoy estará en otros brazos, tal vez disfrutando Tal vez recordará Recordará mis besos, mi entusiasmo No olvidará la vez en que escapamos Tiempo feliz Yo reconozco que no valoramos Cuando es preciso el amor lo negamos Uno es así Es bueno que me suceda y la mejor manera para razonar Que no era la compañera, que no era la compañera, que no era la compañera, con la que uno sueña, con quien vivirá Tanto amor por ella, que no me da pena Ay, que a mí me vean, que a mí me vean, que estoy sufriendo es por ella Que a mí me vean, que estoy sufriendo es por ella ¿Y para quién es esto, Moncho? Para mi compadre, Gervasio Valdeblanques Y para la niña Clara